Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hoy vamos a iniciar la clase de presupuesto y control administrativo. Como podemos aquí visualizar, hoy vamos a trabajar historia, definición y objetivos de los presupuestos, función y clasificación de los presupuestos, principios y elementos de los presupuestos, importancia de los presupuestos, técnicas presupuestarias, control presupuestario, presupuesto y toma de decisiones, ventajas y limitaciones de los presupuestos. Los presupuestos, los fundamentos históricos y prácticos del presupuesto como herramienta de planificación y control tuvieron su origen en el sector gubernamental a final del siglo XVIII. Eso empezaron fue en el Parlamento Británico. ¿Con qué finalidad se empezó a hacer? Porque los planes de gastos del reino tenían sus pautos, digámoslo así, para poder ejecutar, para poder hacer su ejecución y control. Ellos empezaron a crear este presupuesto ¿con qué finalidad? Porque se dieron cuenta que sus gastos o los gastos del Parlamento eran bastante excesivos y pues lo que recaudaban por impuestos era muy poco. Por ende empezaron a planificarse para poder tener un control mayor. Y ahí es donde empezó la teoría del presupuesto. Entonces, los fundamentos del presupuesto, como supuesto, digámoslo, como definición de los presupuestos tenemos que es un plan integrador y coordinador. Lógicamente se presenta en términos financieros, es decir, en partidas monetarias. Con un periodo determinado con el fin de lograr objetivos fijados por la alta gerencia. Y también se puede decir que es un plan de acción. ¿Para qué? Para yo tener una meta prevista. Por lo menos yo quiero hacer un plan de inversión. Nosotros trabajamos, por dar un ejemplo, en una empresa de manufactura. Y el objetivo de este año, en un periodo de seis meses, yo quiero comprarme una máquina para que el proceso productivo sea más favorable para la organización. Entonces yo puedo hacer un plan de acción. Y también para poder cumplir ese, en un tiempo determinado, seis meses, comprar la máquina que se requiere para la mejora del proceso continuo o la mejora de la producción dentro de la fábrica o en que es donde yo estoy trabajando. Pero también, como vemos aquí en el primero, en el primer, este, digamos en el primer concepto, en la primera definición, podemos ver lo que es un plan integrado y coordinador que se expresa en términos financieros, lógicamente para también lograr objetivos fijados. Es aquí donde vemos esos presupuestos que por lo general son a un periodo de tiempo, es decir, a un año. ¿Para qué? O un ejercicio fiscal. ¿Para qué? Para poder ver el comportamiento de la empresa. ¿Cuáles son los objetivos del presupuesto? Ser una guía de acción, ¿verdad? Permite comparar lo real con lo planificado porque recuerde que lo presupuesto es que yo me voy a planificar lo que pretendo gastar en este ejercicio fiscal. Y yo voy ejecutando y voy evaluando si efectivamente lo que yo me planifiqué al final del ejercicio económico tiene cierto comportamiento de igualdad o cierta variación al momento de lo que yo realmente tuve desembolso de dinero para el momento de adquirir ciertos compromisos. Evaluar la actuación de la compañía, optimizar el empleo económico los recursos y trabajar en forma anticipada y previniendo los hechos. ¿Por qué esto es tan importante? Optimizar el empleo económico los recursos. Porque me permite a mí no desviar partidas o no desviar los recursos, perdón, para gastos que son innecesarios. Vamos a poner, vamos a colocar el ejemplo, trabajo en una empresa suponiendo de manufactura. Entonces yo tengo que optimizar el empleo de los recursos. O sea, tengo que saber cómo optimizar esos recursos. Entonces yo requiero para mi fabricación del producto final, requiero por ejemplo un azúcar, requiero comprar sal, suponiendo el tipo de fábrica, requiero comprar tornillos, requiero comprar tablas, yo trabajo para una empresa que fabrica escritorios. Entonces yo tengo que ver cuáles son los recursos o cuáles en función del comportamiento de mis ventas, ver qué recursos o qué insumos requiero yo para la fabricación de ese producto para color. Entonces es importante esa optimización de recursos. ¿Por qué? Porque si mis ventas son bastante elevadas en los meses de abril y mayo, en esos meses yo me planifico y compro la materia prima para poder cubrir la demanda de esos meses. Pero no voy a tener producto, materia prima comprado para los meses, por ejemplo, de septiembre, octubre, que sé que tengo una temporada baja, por ejemplo. Entonces yo optimizo mis recursos de repente comprando una maquinaria en esos meses. Entonces no gasto o no invierto tanto en insumos, sino más bien invierto en maquinaria. Por eso importante, los presupuestos, porque optimizan los recursos de manera eficiente. A su vez tenemos la función de los presupuestos. Los presupuestos tienen una función muy importante. Se relacionan con el control financiero de la organización. Recuerden que lo financiero, ¿qué es? El dinero en efectivo. A su vez, él permite descubrir qué es lo que se está haciendo, comparando los resultados, como decíamos anteriormente, lo real con lo presupuestado, para verificar los logros o medir diferencias. Y los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos como correctivos dentro de la organización. ¿Por qué preventivos? Porque como yo me voy a adelantar a los hechos, entonces esos hechos me van a mí a permitir tener previsión o responder de manera inmediata a esos hechos que yo tengo. O en su defecto, si yo tengo partidas presupuestarias o apartados, digamos, digámoslo así, para contingencia, yo me jamés dentro de los presupuestos, hago, tengo un apartado para contingencia, eso me permite a mí también desempeñar roles correctivos, porque contingencia que es algo que tengo imprevisto. Entonces eso me va a ayudar o a permitir dar respuesta inmediata para eso, porque dentro de mi presupuesto yo tengo una partida exclusiva para contingencia, para dar respuesta de manera inmediata a eso. Y no tengo que hacer un desembolso, digámoslo, este, ¿cómo se llama eso? Un desembolso grande para descubrir esa, 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 ese imprevisto que se me ocurrió dentro de la organización. Clasificación de los presupuestos. Los presupuestos se clasifican en varios, en varios, o sea, tienen varias clasificaciones. Tenemos, según la flexibilidad, son rígidos, estáticos, fijos, o asignados, o lo que llamamos flexibles o variables. ¿Por qué flexibilidad? Hay algunos presupuestos que son rígidos. ¿Por qué son rígidos? Porque las organizaciones, depende de la gerencia, depende de la práctica de la organización, esos presupuestos ya vienen con bastante periodicidad, o sea, vienen con un comportamiento histórico y lógicamente, pues, me permiten a mí, este, tener ese comportamiento rígido. Que si yo tengo una partida presupuestaria para comprar tablas, tornillos, o quiero comprar azúcar, sal, entendiendo mi materia prima, no me puedo salir de ese margen asignado que yo tengo ahí. Y, que eso es, oh, pero yo también puedo jugar a la flexibilidad. ¿En qué sentido? Este, la flexibilidad que me permite, amigos, que son variables, que si yo tengo partida presupuestaria para comprar insumos, esa partida, yo veo que ya en septiembre, octubre, cuando ya va a terminar el ejercicio fiscal, el desembolso no ha sido tan grande, pues, yo puedo, esa asignación presupuestaria que tengo para esa, esa compra de ese insumo, lo puedo aprovechar para cubrir necesidades de otro tipo. Entonces, por eso son variables. Por lo general, aquí en Latinoamérica, los presupuestos no son rígidos, o sea, no están las partidas asignadas, yo no puedo tocar esas partidas. Por lo general, ellos son variables porque, en función del comportamiento, de la organización, de las metas, de los objetivos planteados, pues, son, los presupuestos se van adaptando a, 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 para cumplir esos objetivos. Según el periodo de tiempo, a corto o largo plazo. Eh, corto plazo, estamos hablando de dos, tres meses, hasta seis meses. Y largo plazo es hasta un año. ¿Por qué los presupuestos no, por lo general, los presupuestos no accen a mayor plazo? ¿Por qué? Porque siempre los objetivos planteados son en, en el ejercicio fiscal que se está, eh, transitando. En este caso, dos mil veintitres. Tenemos, según el campo de aplicación en la empresa. El campo de aplicación en la empresa tenemos de operación o económicos. Y tenemos los financieros. De operación o económicos, ¿cuáles son? Tenemos presupuesto de ventas, presupuesto de producción, presupuesto de compras, presupuesto de costo de producción, presupuesto de flujo efectivo y presupuesto maestro. Estos tipos de presupuestos son operativos o económicos, ¿sí? Pero los financieros son los presupuestos de caja y los presupuestos de robaciones capitalizadas. ¿Qué pasa con este presupuesto de flujo efectivo y presupuesto de caja? Esto, el flujo de efectivo es operativo. ¿Por qué? Porque recuerden que hay unos ciertos elementos que influyen dentro del presupuesto del flujo efectivo. ¿Cuáles son esos presupuestos? O sea, esas, esas, digámoslo, esas variables. Yo tengo comportamiento de cuentas por cobrar, comportamiento de las cuentas por pagar, todo eso me afecta a mí en el flujo efectivo. Si tengo depreciaciones, amortizaciones, eso me afecta a mí en el flujo efectivo. Cambio el presupuesto de caja como tal. La caja es lo que yo dispongo de manera inmediata. Un presupuesto de caja va a colocarlo así de manera sencilla. A mí me asignan mil bolívares para compras menores. Ah, yo hago el presupuesto de caja. Entonces yo digo mil bolívares para compras menores, entonces yo planifico, hago un presupuesto. Y digo, bueno, yo voy a asignar 200 bolívares para papelería, 100 bolívares para artículos de escritorio, 300 bolívares para mantenimiento de fotocopiadoras, por algún ejemplo. 400 bolívares para, llamémoslo, para materiales de limpieza. Entonces yo hago un presupuesto acá porque son desembolsos de manera inmediata. No requieren una, digámoslo, dependiendo del tipo de organización, pues no requieren una planificación anual para poder cubrir ciertas necesidades. Y se, perdón, y según el sector de la economía, pues tenemos presupuesto público y presupuesto privado. Recuerden que el presupuesto público, pues en este caso, lo rige la UNAPRE y los presupuestos del sector privado, pues son básicamente las empresas constituidas a través de capital privado. Tenemos los principios de los presupuestos. Tenemos principios de previsión, principios de planeación, principios de organización, principios de dirección y principios de control. ¿Cuál es la previsión? ¿Sí? De prevenir. O sea, voy a hacer previsión de eso. Entonces, el que me permite a mí hacer predecir los eventos, hacer determinación cuantitativa, es decir, para el desembolso de dinero y, lógicamente, cumplir el objetivo. Entonces, yo hago una previsión de eso. O el presupuesto me permite tener eso. Lógicamente, mi planeación. Tengo la previsión, ¿sí? Tengo la costeabilidad, cuánto me puede costar cierto producto. De repente no tengo el desembolso del dinero y, lógicamente, me planifico que en un periodo de seis meses yo voy a poder reunir o comprar la maquinaria o voy a poder reunir cierto efectivo, cierta disponibilidad para adquirir cierto, cierta maquinaria o poder cumplir con ciertas obligaciones. Lógicamente, su principio de planeación le permite ser flexible, le permite tener confianza, participación, es oportunidad y, lógicamente, permite la contabilización por áreas de responsabilidad. ¿Cuándo existen en diferentes departamentos? Por lo menos en una empresa puede existir departamento de ingeniería, departamento de administración, departamento de producción, departamento de venta y yo a cada uno de ellos les hago un presupuesto. Y eso me permite a mí, de manera contable, registrar los desembolsos de dinero para cada una de esas áreas que son responsables del desembolso de dinero. Tengo principios de organización, que es orden y comunicación, principio de dirección, que es autoridad y coordinación, y principio de control, que son reconocimiento, permiten las excepciones como todo, cumplir los parámetros o normas y, lógicamente, podemos hacer conciencia de los costos. ¿Cuáles elementos son importantes o cuáles elementos que intervienen en el presupuesto? Los elementos que intervienen en el presupuesto son el integrador. ¿Por qué el integrador? Porque involucra, o no sé, involucra todas las áreas y, lógicamente, las actividades de la empresa. Entonces, permite coordinar. ¿Por qué? Porque se manejan de forma, o se preparan de manera en mesa de trabajo, de manera coordinada, en conjunto, se involucran todas las áreas que van a intervenir. Operativos, operaciones, elementos de operaciones. ¿Por qué operaciones? Porque así yo, o sea, así yo puedo determinar cuáles ingresos son los que tengo que obtener para poder cumplir con esos gastos. Y, lógicamente, tengo el elemento de recursos. ¿Por qué? Porque muchas veces yo como empresa no conozco cuáles son mis ingresos y mis gastos, digámoslo, en el ejercicio fiscal. Entonces, por lo tanto, aquí se planifica cuáles van a ser mis ingresos y mis gastos y cuáles van a ser sus asignaciones. Y eso es lo que logra la planificación financiera. Importancia de los presupuestos. Las organizaciones son parte de un medio económico. Lógicamente, predomina la incertidumbre. Y, por ejemplo, hay que planificar las actividades. ¿Para qué? Para estar dentro del mercado competitivo y poder ser sustentable y poder tener sustentabilidad en el tiempo. Lógicamente, él me permite, o los presupuestos que me permiten, tomar más riesgos. ¿Por qué? Porque cuando yo voy planificado, puedo asumir esos riesgos. ¿Con qué finalidad esos riesgos yo los puedo asumir? Para lograr mejores resultados. Lógicamente, el presupuesto que me ayuda a minimizar esos riesgos. Voy a colocar un ejemplo. Yo quiero adquirir una maquinaria. Siempre me voy a la parte del proceso productivo. Pero yo puedo, indiferentemente, adquirir una computadora, adquirir una fotocopiadora. Pues también puedo planificarme para renovar un espacio. Esa planificación o el presupuesto me da, me ayuda a cumplir o a arriesgarme a cumplir esos objetivos. Porque yo digo, bueno, ¿cuánto requiero yo para una fotocopiadora? Bueno, si te quiero mil dólares para comprar una fotocopiadora. Pero yo no tengo el desembolso de dinero para cumplir ese compromiso. Entonces, yo veo mi comportamiento de venta, hago un presupuesto de venta, y yo digo al departamento de venta, bueno, yo necesito que en vez de en el mes me vendan 500 dólares, que son los que yo necesito para cubrir mis gastos operativos normales. Pues yo requiero que me vendan 700. Lógicamente, ese presupuesto de venta va a afectar al presupuesto de producción. ¿Por qué? Porque ya para vender 700 requiero más insumos. Pero me va a permitir cubrir o plantearme que en un periodo de cuatro meses yo puedo reunir los mil dólares para comprar las fotos de venta. Entonces, asumo riesgo, pero al mismo tiempo eso me permite a mí a minimizar ese riesgo, porque yo no tengo que sacar los mil dólares de manera inmediata para poder ese compromiso. Entonces, ayude al riesgo, pero al mismo tiempo minimiza el riesgo dentro de una organización. A su vez, los presupuestos sirven como mecanismo de revisión. Lógicamente, me permiten cuantificar en términos financieros los diversos componentes de su plan de acción. La partida del presupuesto, como dice aquí, sirve como guía durante la ejecución del programa. Los procedimientos inducen a los especialistas a una asesoría más real, más, digamoslo, más detallada, exhaustiva, más pueden visualizar el comportamiento real de la organización. Y lógicamente, pues sirve como medio de comunicación entre ciertas monedas, tanto a nivel horizontal como a nivel vertical. Hay unas técnicas presupuestarias que son dos, la mecánica y hay una técnica presupuestaria que se llama técnica. Vamos a ver la mecánica. Lógicamente, entre las técnicas presupuestarias, pues permite diseñar los formatos informes, determina los datos necesarios y estructura los métodos operativos para completar y desarrollar los procesos. Eso es la mecánica. ¿Por qué? Porque ya hay una estructura como tal. Pero la técnica, ¿qué me ayuda? Me ayuda a mejorar o tengo métodos para pronosticar ventas, puedo hacer análisis de punto de equilibrio, puedo determinar costos estándar, lógicamente los presupuestos son flexibles, me ayuda en el área de investigación de operaciones, en ventas, producción de inventarios, lógicamente determino la capacidad de producción y puedo hacer presupuestos base cero. ¿Cuáles son los presupuestos base cero? Que al final del ejercicio económico, todas sus partidas presupuestarias tienen que estar adaptadas. Pero eso es con el tiempo. Con el tiempo es que se logran esos resultados. Fundamentos. ¿Los fundamentos cuáles son? Tengo, hay un compromiso por parte de la administración, lógicamente hay un sistema de comunicación más efectivo, y participativo porque todas las áreas se involucran. Se puede, existe una estructura organizacional como tal, se logra visualizar lo real con lo planteado, entonces hay expectativas realistas, motivos y metas, hay asignación de recursos, lógicamente tenemos tendencia o referencia histórica, vemos los comportamientos, o sea, hay una serie de fundamentos que me ayudan a mí, a la organización, el presupuesto. Lógicamente el primer año es un poco complejo, digámoslo así. ¿Por qué complejo? Porque no tenemos cifra histórica, no vemos el comportamiento, es el primer año donde todas las áreas se están involucrando para generar un presupuesto, pero ya cuando tenemos dos años, tres años, con la planificación, digamos, con el presupuesto, pues vamos a ver mayores resultados. Porque ya se pueden hacer indicadores, financiero de gestión, y todo eso importante en la organización. ¿Para qué? Para poder medir, y así poder tomar decisiones. Lógicamente el presupuesto, pues yo tengo un control. ¿Cuál es el control? El presupuesto que me permite a mí, digamoslo desde el punto de vista operativo, ¿sí? El presupuesto se centra en información necesaria para qué, o sea, cuál es el control que ellos tienen. Me ayuda a mí, o me facilita a mí, comparar lo que yo programé con lo que voy a ejecutar. ¿Por qué? Porque recuerden que el presupuesto es la previsión o la planeación de lo que yo voy a hacer, o voy a ejecutar durante un ejercicio fiscal o durante un periodo de tiempo. Y el control me ayuda a determinar eso, de que no existan desviaciones de dinero, o me permiten a mí, porque por eso es el control. Entonces, yo tengo asignaciones presupuestarias para cada partida, y el administrador junto con el contador se rigen por ese dinero que la gerencia va a aportar para adquirir los compromisos, o para también ver los ingresos dentro de la organización. Entonces, el control me permite a mí eso, que no exista desviación, que no existan irregularidades, lógicamente, me permite a mí ayudar a modificar actividades al futuro. Entonces, el control, el presupuesto, me ayuda a mí a controlar de manera inmediata, o de materia metódica o regular, mis desembolsos en eros con mayor precisión. ¿Qué consideraciones tenemos que tener? Todo lo que nosotros, a través de una programación, pues necesita ser objeto de control. Me permite a mí que, de toda desviación entre programas, dentro de lo programable, lo ejecutado, tiene un motivo para analizarse, y podemos ver en qué falla. La programación o la ejecución, de repente yo fui bastante amplio, aumenté programar mi presupuesto, y cuando lo ejecuté, no gasté todo el dinero que tenía programado para esa partida. Entonces, para el otro año me permite a mí visualizar, porque para eso el control visualizar, si efectivamente lo que yo programé lo ejecuté, o muchas veces programé, subestimé el gasto o el ingreso, y ejecuté algo mayor. Entonces, todo eso me permite a mí el control, ver esas desviaciones como tal. Todas esas desviaciones deben ser accionadas responsables, que requiera llevar un análisis minucioso de dicha desviación. Como yo le venía diciendo, de repente existen desviaciones de fondos, perdón, en algunas partidas presupuestarias. Entonces, como se está manejando por departamentos, entonces yo puedo ir y atacar ese departamento. De repente yo tengo una desviación en insumos, se está gastando demasiadas tablas, demasiados tornillos, demasiadas azúcar, demasiadas sal. Entonces yo voy a atacar a qué departamento, al departamento de producción. De repente estamos haciendo demasiado desembolsos en mantenimiento de maquinaria. ¿A quién voy a atacar? Al departamento de ingeniería. O las ventas planificadas para este año, para este mes, no fueron logradas sin el 70%. No voy a atacar el departamento de venta, a ver qué fue lo que pasó. Si el producto no se está haciendo la debida participación al cliente, o el cliente dejó de comprar con la mayor frecuencia que venía adquiriendo nuestro producto. Llamar al cliente. Si de repente consigo un producto con la misma calidad, las mismas características y un poco más económico. Entonces todo eso me permite a mí hacer ese análisis. ¿Por qué? Porque como ya tengo un presupuesto, me permite a mí controlar la organización como tal. Y lógicamente esas desviaciones pueden seguir medidas de corrección. Es decir, el control presupuestario no es transmitir temor a los directivos o a la gerencia, es hacerle ver las deficiencias producidas y sus actividades correctivas. Para eso es el presupuesto. Como le vine diciendo, en el ejemplo ahorita que estamos hablando, por lo menos en ventas, ¿cuál es el por qué disminuyó la venta en un 80%? Con el objetivo planteado. Entonces uno va a atacar y puede tomar decisiones. De repente el costo del producto se elevó demasiado en este mes. De repente subió 0,25 centavos. Entonces esos 0,25 centavos le afectan al cliente. Entonces no hay que subirle el margen de ganancia del 30%, sino subirle el 25, el 15%. Entonces son medidas que el presupuesto me ayuda y lógicamente yo controlo. ¿Para qué me ayuda a mí visualizar el presupuesto? O sea, ¿qué me ayuda a mí a qué decisiones puedo hacer? ¿Por qué sucedió así? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Qué decisiones podemos tomar? ¿Cuál es el impacto de nuestras decisiones? ¿Hacia dónde queremos ir? Por eso es que les decía yo que se puede planificar. ¿Cómo nos comparamos con nuestros iguales? También nos permite eso. Como veníamos diciendo, de repente mi cliente consiguió un producto con las mismas condiciones, las mismas características, menos precio. Entonces nos visualizamos. De repente mi proveedor de materia prima no es el ideal. Entonces todo eso me permite a mí, el presupuesto a medida de control me permite a mí tomar decisiones. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo logramos nuestros objetivos? ¿Cómo organizamos nuestros recursos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué está sucediendo? Entonces todas estas preguntas nos las podemos hacer para tomar una decisión de manera más precisa. ¿Qué hacemos o para qué es la toma de decisiones dentro del marco para la administración del desespero? Me permite a mí, dentro de mi visión, controlar, dirigir y alinear. ¿Por qué? Porque, como veníamos diciendo, responsabiliza a los involucrados en cada área. Lógicamente existe transparencia, porque lo que yo presupuesté, puede ser que lo ejecute y lógicamente al ejecutarlo, al dirigirlo, al controlarlo, pues lógicamente yo veo transparencia en mis procesos y lógicamente puedo tener o previsión, ¿de qué? De lo que puede suceder, con lo que no puede suceder, con lo que quiero hacer, con lo que no quiero hacer. Entonces me permite tener esta previsión. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que tiene el presupuesto? Una de la importancia o una de las ventajas que yo tengo es que permiten tener información para las altas gerencias. Lógicamente, propicionan una estructura organizacional adecuada, determinando la responsabilidad y la autoridad de cada área, incrementa la participación de toda la organización, obliga a mantener un archivo de datos históricos controlables, facilita la utilización óptima a los diferentes recursos, facilita la participación e integración de las diferentes áreas, obligan a realizar un autoanálisis periódico, facilita el control, que está muy importante. ¿Por qué? Porque yo les decía a ustedes, el primer año es muy complejo, ya para el segundo y tercer año ya eso es diferente. Son un reto para necesitar la creatividad y el criterio profesional, ayudan a lograr de manera más eficiente las operaciones, en general, ayudan a la planificación y control de la organización. ¿Qué limitaciones tengo? Están basadas en estimaciones. Recuerden que los presupuestos es lo que yo pretendo hacer, lo que yo pretendo vender, lo que yo pretendo gastar. Es una limitación que nosotros tenemos. Deben ser adaptados constantemente a los cambios según la importancia que es una. Por decir algo, yo este año mi objetivo es comprar la maquinaria, pero ya para el otro año es ampliar, ya para el otro año es tener una sucursal en región, en la región central, digamos, en Caracas, o en la, o quiero una, quiero una, una sucursal en Margarita, quiero una sucursal en Oriente. Entonces, tienen que irse adaptando tanto a los cambios que surgen de manera económica, política y a nivel interno de toma de decisiones para la gerencia. Su ejecución no es automática, se necesita que el elemento humano comprenda su importancia. Es un instrumento que no debe tomar el lugar de la administración, es una herramienta. ¿Por qué? Porque muchas veces las organizaciones tienen partidas presupuestarias asignadas y se basan en eso. Recuerde que para eso existe la administración, la gerencia. ¿Para qué? Para tomar decisiones e ir evaluando eso. Como dice ahí, es una herramienta, no es un instrumento como tal. El presupuesto no debe ser una camisa de fuerza implantada por la alta gerencia de la organización. Cuando hablamos de los tipos de presupuestos que eran rígidos, no puede ser así. ¿Por qué? Porque yo no puedo pretender que si yo tengo asignación para comprar ciertas cosas y el día de mañana lo que tenía planificado me costó menos o me puede costar un poquito más, no puedo ni aprovechar esa disminución de ese gasto ni tampoco puedo no comprar cuando hay de repente un incremento en algún producto. Es por eso que no pueden ser como apretados, deben ser flexibles y comentar, no pueden ser rígidos. La gerencia debe organizar sus recursos financieros, es decir, establecer bases sólidas y contar con alimentos de apoyo que lo ayuden a cumplir sus objetivos y se suele centrar el análisis solamente en información de tipo financiero. ¿Por qué suelen fracasar los presupuestos? Cuando solo se estudian las cifras y cuadras del momento, así tener en cuenta los antecedentes y la cosa de los resultados. Por eso es importante cuando existan variación, determinar el por qué existió eso para poder tomar decisiones y no solamente irse al hecho de los números, sino también a la parte cualitativa, a la interpretación de esos resultados. Cuando no está definida claramente la responsabilidad administrativa de cada área y sus responsables no comprenden el papel en el logro de las medidas. Pero es importante esto, tener una estructura organizativa definida y los responsables por cada una de esas áreas. ¿Cuáles son las competencias y cuáles son sus alcances? Para el momento de analizar o de visualizar el presupuesto poder determinar la responsabilidad. cuando no hay nivel de comunicación y por lo tanto se pretenden digamos resquemores que perturben y tienen el aporte de los colaboradores para el logro de las metas. Cuando no existe un sistema contable que genere confianza y creabilidad cuando esto es muy importante. ¿Por qué? Porque recuerden que todo lo que está en el presupuesto permite la contabilización por áreas y si yo no tengo un sistema contable apto para la compañía lógicamente no va a existir la importancia necesaria o no le van a dar la importancia necesaria perdón al presupuesto. Por eso entonces en la mayoría de los casos en Venezuela la gente no le da importancia al presupuesto. Cuando se tiene la ilusión del control ¿Qué quiere decir eso? Que los directivos confían en los presupuestos y no olvidan actuar en probar los resultados y cuando no se tienen controles efectivos respecto de la presupuestación. Entonces eso es muy importante. Y ya para finalizar como decía Donald Trump me gusta pensar en grado. Si de todos modos hay que pensar hay que hacerlo en grado. Al fin y al cabo no te mien por cuánto te comprometes en algo sino por lo que finalmente lo hagas. Bueno, muchas gracias. Cualquier duda pues me pueden preguntar sin embargo pues aquí tenemos yo tengo aquí una planificación tenemos pues hoy en el primer encuentro etapas del proceso pues superstar pues se requiere que el instrumento de evaluación es un organizador gráfico. Pues el acto de entrega es para hoy pero entonces nos podemos organizar y este esto lo podemos discutir ¿para qué? para que me presenten un organizador gráfico es decir un ecografía un mapa conceptual un mapa mental sobre la etapa del presupuesto presupuestal para el otro encuentro que es un encuentro asincrónico me van a ejecutar una matriz comparativa de constructos tiene un valor del 25% y es para el 11-2 y necesito esa matriz comparativa de constructos necesito dentro de los tipos de presupuesto y control presupuestal pueden agarrar cualquiera de las dos variables este tipo de presupuesto recuerden que los presupuestos este pueden hablar de la definición de venta de ventaja de limitaciones comparar este diferencia o similitud entre un presupuesto público y un presupuesto privado entonces eso es lo que yo quiero en la matriz comparativa de constructos para el próximo encuentro tenemos un debate sobre conceptos básicos de autoría tipos de autoría riesgos de la autoría y etapas de la autoría eso lo vamos a discutir y en ese y requiero para el tercer encuentro cuarto encuentro un ensayo crítico de dos o tres cuartillas porque es un ensayo crítico sobre el objetivo del control administrativo y sus bases como tal y para el último encuentro sincrónico pues nos veríamos con la evaluación del sistema de control interno sobre una participación que va a ser el participante una ponencia entonces sin embargo pues esto se los hará llegar vía correo y cualquier duda que tengan me pueden llamar o me pueden escribir al correo agradecido espero que estén muy bien buenos días feliz feliz tarde y feliz fin de ser chau